Amigos, este vídeo lo he hecho para mis dos canales, se trata de información, luego de la intro se las dejo xd. Hablando de este tema mi amigo, le quisiera decir, que la razón por la que me tarde para subir este vídeo, fue que mi editor se daño, y ahorita estoy utilizando el Vegas Zombie, mierda que no se utilizarlo, puta madre. Pero bueno, solamente quiero avisar, de que estaré tomando cursos de como editar con Vegas Zombie, y ya esto será todo por mis dos canales de la puta madre xd, si tienen un buen curso que me quieran compartir, no olviden dejármelo en los comentarios, no olviden suscribirse, ni dar like, nos vemos amigos xdddd. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!